Sin quererlo de nuevo nos hemos encontrado Y como ayer me quieres volver a despreciar Si miras a mis ojos en busca del pasado Verás solo amarguras, hastío y soledad Escúchame, te ruego no quiero que te vayas Porque quieres ahogarme con tu absurdo rencor Si ayer los dos juramos querernos con el alma Hoy debemos amarnos, lo pide el corazón Recuerda que en un tiempo por ti supe ser buena Pero el destino infame en mala me tornó También yo como aquella María Magdalena Estoy arrepentida y espero tu perdón También yo como aquella María Magdalena Estoy arrepentida y espero tu perdón Perdona lo que hice, el mundo te ha vengado ¿Por qué seguir sufriendo si me quieres todavía? Seré la amada tierna, consuelo en tu pasado Y sabré con mi peso borrar tu vieja herida Si ya todo se ha ido, si todo está olvidado Es justo que empecemos nuevamente a vivir Sellemos el comienzo con un beso sagrado Demostremos al mundo que podemos ser feliz Yo sé que hay muchos hombres que aceptan el destino De la mujer que un día juró el amor sin fin Y ahora que te encuentro de nuevo en mi camino Te ruego, te suplico, volvamos a vivir Y ahora que te encuentro de nuevo en mi camino Te ruego, te suplico, volvamos a vivir Sal calmante Él, te suplico, volvamos a vivir Yo sé que el mundo te se sientes Doeh mi agua sin fin Chau CRA